El Dios que nos invita a estar atentos y vigilantes siempre, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. El Dios que nos invita a estar atentos y vigilantes siempre, esté con ustedes. Con los borrachos, su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Entonces él correrá la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Esta actitud que nos recomienda hoy día al término del mes de agosto el Evangelio Es una actitud que nos cuesta especialmente, decimos un poco en broma y un poco en serio A los chilenos, que somos buenos para improvisar, que nos confiamos y dejamos para última hora todas las cosas Estar vigilantes y atentos, cultivar esta actitud de estar siempre alertas y prevenidos Es un rasgo fundamental en la vida cristiana No solo porque desconocemos el momento en que Cristo vendrá para invitarnos al banquete del reino Sino porque Cristo está viniendo en un constante y eterno presente Y por estar distraídos, por estar flojeando, por estar preocupados de otras cosas Por haberle entregado el corazón a otros dioses Podemos desaprovechar el encuentro con Jesús Jesús vendrá y viene a la hora menos pensada Y viene a través de las personas que nunca hubiera yo soñado Y viene en las circunstancias más fortuitas Como si quisiera sorprendernos Como si un jefe apareciera sin previo aviso Para ver si sus verarios realmente trabajan Pidámosle al Señor la constancia de la fe Querer estar alertas No porque nos sintamos obligados Sino porque nuestro gozo es mantener vigilantes y con las lámparas encendidas El corazón que siempre quiere encontrarse con su Dios Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que bendiga al Señor Todopoderoso este mes de agosto que termina Y todos los frutos de la solidaridad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo